Y ahora, los clásicos en la historia. Septiembre 5. En 1945 nace el cantante y compositor escocés Al Stouart. Para 1946 llega al mundo Farol Bulsara, en Zanzibar, actual Tanzania, más conocido por su nombre artístico de Freddie Mercury, vocalista de Queen. Mercury murió de sida en noviembre de 1991. Para 1964, The Animals llega al número 1 en listas de Billboard con The House of the Rising Sun. En 1968 llega al mundo Brad Wilt, baterista de Outer Slave y The Rage Against the Machine. En 1985 el tema Money for Nothing de Dire Straits ganó el premio a la mejor actuación del rock de dúo a grupo vocal en la entrega número 28 de los premios Grammy. Para 1998, la banda Aerosmith consigue el número 1 en Estados Unidos con el tema I Don't Wanna Miss a Thing, parte del soundtrack de la película Armageddon.